Ahora de grabar los videos para enviar, no hay que echar marcha atrás, mucho menos perder la paz. Se me perdió el poema que tenía escrito en el papel, lo hizo pedazos la perra, lo llenó de tierra y eso que es bastante fiel. Los alemanes dicen que no importa cómo se empieza, lo interesante sí es cómo se termina. A la hora de la adversidad, no pierda la esperanza, porque la lluvia cristalina cae de nubes oscuras. Pongo de ejemplo al alfarero que el profeta Jeremías fue a visitar y vio cómo él hacía cuando una vasija se le descomponía y él volvía a empezar. Alegrémonos en esta cuarentena con esa música que por ahí suena. En las buenas y en las malas, venga a bailar Padre Salas. Costa Rica, pura vida.